...lo que es la primera banda de gaitas de voto aragonesas. Somos todos aragoneses, las gaitas son aragonesas. Como pueden ver, vamos cada uno vestido de una manera distinta, todas las gaitas son distintas. Llevan un vestido, que es una seña distintiva nuestra. Y bueno, la única pretensión que tuvimos al formar esta banda fue la de dar a conocer a la mayoría de la gente, que muchos lo desconocíamos, que en Aragón ha habido siempre gaita, ¿vale? Es un instrumento tradicional nuestro de siempre. Entonces, a ver si con esto conseguimos que la gente deje de preguntarnos si somos gallegos, asturianos y demás. ¿De acuerdo? Les dejo con Jesús, que es el que nos dirige y que les irá presentando las piezas. Esperamos que lo pasen bien. ¡Bravo! Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes en esta noche tan calurosa. Si nos aplaudís... Perdón, perdón. Si nos aplaudís, como somos aragoneses, hay que decirlo así, aplaudís, pues estaremos mucho más calientes vosotros y nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso, muchísimas gracias por venir a esta... ¡Ay, ay, ay! Os ha gustado, eh, os ha gustado. Bueno. Hemos entrado tocando una pieza, que es la pieza de la entrada de la gaita. Y con esta pieza entraban nuestros antepasados, los músicos de Caserras, a los pueblos donde iban a tocar, a Graus, a todos esos pueblos. ¿De acuerdo? Todos esos pueblos los recorrían de esta manera. Y entraban y la gente los aplaudía, pues como nos habéis aplaudido vosotros. ¿De acuerdo? Perdón. Llevamos ya desde un tiempo haciendo un pequeño sorteo, o un gran sorteo. Lo que pasa es que el último sorteo era una camiseta de manga corta y como bien podréis imaginar, pues hemos cambiado el premio y vamos a sortear un viaje. Un viaje al gaitódromo. Para dos personas. Un viaje bastante especial. Y el concurso trata de lo siguiente. ¿Veis la cara de maturricos que tenemos? Sí. ¿Eh? Sí. Somos aragoneses, como he dicho aquí, que no somos ni asturianos, ni somos escoceses, como la canción que compuso el tío Rufino. ¿Eh? Pues esa. Y no somos ni escoceses ni aragoneses. Sí, aragoneses sí. ¿Eh? Hasta ya me confundo. Bueno, trata de lo siguiente. Como veréis, todos llevamos pantalón negro, pero unos lo llevan maquero, otros de tergal. Fijaros, fijaros. Tengo dos. Unos llevamos camisa casi todos blanca, pero unos lo llevan con chorreras. ¡Qué graciosas! ¡Qué graciosas! Todos llevamos cachiruro, perdón, pañuelo. Todo es diferente. Todos llevamos alpargatas, todos diferentes. No, igual es. A ver, ¿quién adivina qué es lo que llevamos todos igual? Sorteo de un viaje al gaitódromo para dos personas. Continuamos con otra pieza. Vamos a hacer una pieza aquí en parado y va a ser el arrastrad de Graus, de por ahí arriba. Es una de las piezas fundamentales en el dance, después de, bueno, unas cuantas que tienen por ahí. Y sobre todo esta, el arrastrad. En castellano querría decir el arrastrado. Ya veréis que es un ritmo un poco arrastrado y por eso lo llaman el arrastrad. No, no, van a estar aquí. Sí. No, no, van a estar aquí. 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 No, van a estar aquí.